Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas. Bienvenidos a otra edición de Chubut hoy. En esta oportunidad hablamos con viejos amigos de este ciclo, Adrián Collazos y Cristina Miloro. Son nuestros influencers preferidos. Son influencers, además, particularmente a mí, me divierten y me gustan como influencers porque son influencers de educación, que eso ya me va, pero me va pum para arriba. Y segundo, de matemática, con lo cual me va dos veces, pum para arriba. Me encantan las matemáticas. Nunca se los dije ni a Adrián ni a Cristina. De hecho, ellos no lo saben, pero están ya al aire conmigo. Y Adrián y Cristina, bienvenidos a otra edición de Chubut hoy. Gustazo tenerlos, como siempre. Hola, ¿qué tal? No les conté nunca que me encantaban las matemáticas y que en mi tiempo libre estudio matemática. Creo que es lo que le pasa a los ingenieros en su tiempo libre estudian ciencia política. Yo soy politólogo, entonces en mi tiempo libre estudio matemática. Seguramente debe pasar algo así, ¿no? Pero bueno, antes de seguir adelante, nos pusimos en contacto por algo súper interesante. Y es que ustedes, ya me van a contar muchísimo más sobre las matemáticas, están organizando un certamen, un torneo de matemáticas en Esquel y en la comarca. ¿Es correcto? Cuéntenme ya de qué se trata, antes de empezar a hablar. Así es, Diego. Estamos organizando un torneo que se va a hacer en la escuela salesiano de Esquel, pero están invitados toda la gente de Trevelling, alrededores, como dijiste, la comarca también. Y todos los que puedan venir, Polhaina, Tira Parada, toda la gente cercana, de sexto grado y primer año de secundario. Ah, bien. En principio para el primer año solamente, pero muchos chicos de sexto grado querían participar, así que dijimos que sí, por supuesto. Buenísimo. Entonces acá vamos a mirar varias cosas en esto. Primero, ¿qué hay de premio? Para los tres primeros va a haber un kit escolar muy completo. Poderoso. De las cosas que a nosotros nos gusta tener en el salón. ¿Qué? ¿Qué es lo que te gusta tener en el salón? Un compás que no se falsee, una goma que borre bien, un lápiz que si yo lo quiero borrar, lo pueda borrar, y todos esos detallecitos que parece que no, pero son importantes. O sea, son de calidad las cosas. Sí, cuadra, transportador, hojas, carpeta, cartuchera y de todo. Sí. Buenísimo. Un montonazo de cosas. La verdad que tendríamos que haber hecho una lista. Sí, solo un montón. Lo único que falta era la mochila, pero era algo muy personal, así que nos parecía que mejor eso no. Sí, lo sé, lo sé. La mochila es un problema a la elección. Nunca la he pegado en el caso de nuestra hija, así que nunca osaría elegir una mochila para nadie, menos ni siquiera sabemos si va a ser niño o niña quien gane el certamen, así que no, es complicadísimo. Zapatos y carteras. Chicos, zapatos y carteras es un problema a cualquier edad. Aclaremos eso. Por eso la carpeta es unisex. Claro. Igual nos dijeron que se podía cambiar si necesitaban, así que cierra por todos. Buenísimo. Cuénteme un poco qué problemas matemáticos van a enfrentar los chicos ante este certamen. Apuntamos a que sean problemas y ejercicios de primer año. Claro. De cosas que los chicos tendrían que haber aprendido en primer año. El problema es que con la pandemia y todo eso, viste que se dividió en burbujas, hubieron muchos problemas. No todos los chicos pudieron aprender los temas que corresponden a primer año. Exacto. Es ahí a donde quiero ir. Claro. Entonces lo que tenemos preparado, hoy vamos a ingresar a todos los inscriptos a un grupo de WhatsApp y vamos a enviar material para practicar. No es un montón, porque tampoco los queremos matar. Pero como para que ellos se orienten en qué es lo que tienen que estudiar para prepararse para el examen. ¿Qué tipo de material va a haber? Para que me des una idea, dame una idea más o menos. A ver si me presento. Son cuatro hojas llenas de problemas y ejercicios de los temas que vamos a tomar. Son operaciones combinadas. Fracciones, problemas con fracciones. Problemas de área y perímetro. Ah, bien. Áreas sonriadas. Y creo que nada más, ¿no? Área y perímetro, operaciones combinadas y fracciones. Sí, lo aportamos a eso. Bien, bien, perfecto. Ahora, es un capítulo de matemática súper importante, fracciones. Creo que para mí, al menos en mi vida, como en el lado B de mi vida donde fui estudiante de economía, fracciones fue súper importante por porcentajes, por supuesto, por toda la implicancia de información estadística que tiene en mi vida periodística todos los días. Súper fundamental el conocimiento. Me gustaría saber cómo están viendo ustedes a los chicos luego de la pandemia. Cómo salieron de la pandemia en su conocimiento matemático. Y me armó mucho el conocimiento matemático de los chicos. No solo fue el conocimiento. Por ahí la capacidad de enfrentarse a un momento crítico como es una evaluación. Por ejemplo, yo he tomado evaluaciones y años anteriores los chicos se veían mucho más tranquilos que estos años. Este año me ha pasado que varios entraron como en crisis, tenían que irse del salón porque se sentían muy mal. Y es una evaluación. Pero como ellos no han tenido evaluaciones antes, antes en primaria los hacían practicar un poquito. Pasaban por una especie de pruebita piloto. Y después cuando llegaban a las pruebas de secundario, no era tan chocante. Claro. Pero ahora sí me sorprendió cómo los afectaba. Y eran chicos que yo veía que estudiaban, que la relación era muy linda entre nosotros. Pero en ese momento es como que se nublan. No sé, eso me llamó mucho la atención. Para Cristina, primero vamos a aclarar a quienes nos están mirando que ustedes dos son docentes de matemática en distintas escuelas y en la zona de Esquel, por supuesto. Además de ser influencers o youtubers de matemática conocidos en todo el mundo, ¿no? Para quien no sabe que es un youtuber, es una persona que tiene un canal de YouTube muy visitado por mucha gente, en particular gente joven que adquiere los conocimientos de matemática que ustedes normalmente imparten en clase. Simplemente nota de contexto para quienes se suman ahora. Ahora, volvamos a esto que es muy importante. Vos decís, si te estoy entendiendo bien, Cristina, que durante la pandemia los chicos perdieron la habilidad de sentarse a rendir un examen. Mucho más allá que la habilidad de, no sé, la tabla de él o saber que cinco octavos, no sé, es más o menos que cuatro quintos. No importa. Vos me estás diciendo algo muy importante porque una cosa es un conocimiento matemático que se puede adquirir o un conocimiento histórico, de lenguaje, lo que sea. Y otra cosa es una habilidad para toda la vida porque en el fondo evaluaciones uno encuentra durante toda su vida académica, incluyendo la vida universitaria, si siguen después también. Y también en cualquier trabajo. Vos un día tenés que hacer una presentación de tu proyecto frente a un montón de gente que la tenés que convencer y tu vida, tu salario, tu performance laboral depende de eso. En esto me quiero concentrar. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Por qué? ¿Qué están observando ahí? Sí, yo noté ese cambio. Por ahí es más chocante. También les explico esto en el futuro. Les va a servir. Vos estás pasando por un momento de estrés, pero cuanto más momentos de este estilo pasen, es más fácil para hacer para vos. Y bueno, les tratás de explicar, pero igual vos ves muchos, muchos nervios en los chicos. Sorprendente. Comparado con años anteriores, nosotros damos clases hace 12 años, más o menos. 12 años, sí, claro. Y este año llamó muchísimo la atención. Y no me llamó solo a mí, a mis colegas también de la escuela, también me llamó la atención. No es que solo con matemáticas. Por eso a todos los que se escribieron o se están escribiendo al torneo les decimos que no es importante tanto la nota, porque algunos dicen, no, tengo miedo de sacarme una baja nota, me da vergüenza. Bueno, hay que enfrentar esa realidad de estar ahí, tratar de disfrutar y aprender de esto. De estar en una estancia evaluativa, si se quiere, pero disfrutando también, porque alguien juega un premio, se van a debatir. Además de mostrar lo que sabés, que a ellos les encanta, por lo menos a esa edad les encanta mostrar que todo lo que aprendieron lo entienden y todavía tienen ese conocimiento, o lo podrían aplicar más adelante. Hay chicos que ya terminaron la escuela, o sea, podrían estar de vacaciones y se inscribieron y están estudiando, preparándose para, o sea, las ganas de estudiar, le ponen la piel de gallina. Y además lo dice un egresado de ciencias sociales, que soy yo, soy licenciado en ciencia política, con un máster en periodismo, y no hay nada que disfruto más que estudiar matemática, porque es un juego, es jugar contra la resolución del problema, es como un rompecabezas, y es un entretenimiento, es divertido. Sí, y la emoción que sentís cuando decís, el problema no me ganó, wow, lo pude superar. Yo me repongo contenta, y los chicos también. Sí, es lo más lindo que hay, así que eso es lo que le decimos a los chicos, que disfruten en el momento, más que nada, más allá de los premios que puedan recibir o todo, que nos vamos a juntar ahí chicos y grandes que compartimos la misma pasión, y que la disfrutamos y nos da placer hacer eso. No, y jugar por jugar, jugar como un fin en sí mismo, si te sacás una buena nota o mala nota, o si no llegás a resolver el problema, no importa, lo importante es como ir a jugar la pelota, qué importa si ganás o si perdés, es jugar. Sí, pero eso hay que aprenderlo también, asumir que si perdés no pasa nada, que es una prueba, o sea, que la próxima te va a ir mejor, que no es que se cae el mundo, vos fíjate dónde te equivocaste, revisalo, aprendé de tus errores, y la próxima lo vas a hacer bien, porque van a haber próximas. Además, durante esta semana vamos a estar preparándolos a los chicos también, un poco para nivelar. En el canal de YouTube los voy a ver. En el determinado tema, y en el grupo de WhatsApp que creamos, que se llama Torneo de Matemática, están todos los chicos participantes, y les vamos a enviar el material para que estudien, y ellos nos van a poder preguntar, todas las dudas que tengan, y nosotros los vamos a ir guiando, así que se tranquilicen. Sí, que si alguno dice, uy, pero yo seguro algún tema no lo vi, quedate tranquilo, que bájate, no los vamos a matar. La idea es que disfruten de esta oportunidad, que si yo estuviera en el lugar de ustedes me prendería. Porque es divertido. Es increíble, no se lo pueden perder si van. Que aunque sea vayan y digan, ups, aunque sea para ver, ¿vale? Para, 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 lo freno un poco. Me tengo que tomar una pausa. Voy a una pausa, vuelvo enseguida, y entramos primero en cómo anotarse en esta competencia, dónde meterse, en el certamen, en cómo encontrarse, cómo meterse en el grupo de WhatsApp. Me van a tener que dar todo, pero antes me tengo que tomar una pausa, porque si no me van a matar. Así que, Adrián, Cristina, quédense conmigo, usted también quédense conmigo, porque volvemos enseguida con más Chubut Hoy. No se me vaya. Continúa el Black Friday en Musimundo. Aprovechá hasta un 40% de descuento en los mejores productos seleccionados y hasta 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Dale, te esperamos en Musimundo y musimundo.com. Estamos presentes en cada rincón de la provincia, con la red de cajeros y sucursales más grande de Chubut. Y acompañando a miles de chubutenses que confían en nosotros todos los días, llevando servicios, respaldando sus proyectos, impulsando el crecimiento, apoyando los sueños de cada chubutense. Banco del Chubut. Banco del Chubut. Más que un banco, nuestro banco. Lunes a viernes, a las 20, Virginia Navarro y Facundo Ponce nos traen el resumen de lo más importante del día. La región, la provincia y el país están en la edición central de División Noticias. De lunes a viernes, a las 20, por Canal 9 de la Patagonia y para la otra mitad del país. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles, apague el celular, por favor. Disculpe, señorita, no se puede usar el celular. Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares, porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí. Dentro del banco no, por favor. Gracias. Bajate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Tenemos una gran noticia para darte. Super Canal Arlink ahora es súper y te trae una promo imperdible. Contratá internet, más televisión HD, más PacFootball y todas las señales de HBO. Y pagás solo 2.700 pesos por mes. Super Conectados con Vos Somos PAE, Líger Global de Energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Recomendamos que la gente se vacune. Vacuna igual amor. Pienso que entre más nos vacunemos, más rápido se va a terminar todo esto. Es esperanza. Cuando se vacuna el hijo de uno. Es una tranquilidad como padres para nosotros. Para mí es muy gratificante estar en esta pelea. Responsabilidad. Pienso que tenemos que ayudar a que todo esto de alguna vez se termine. Es muy importante que se vacune la gente para vivir mucho mejor. Hay que vacunarse para que salgamos de esto y venzamos al hijo. Soy parte, digamos, de las soluciones. No te olvides, completá tu esquema de vacunación. Lunes a viernes de 13 a 14.30, División Noticias Primera Edición. Martín Coliboro y Karina Mayoraz nos traen toda la información importante para promediar el día. De lunes a viernes de 13 a 14.30 por Canal 9 de la Patagonia y para la otra mitad del país. Llega el Black Easy del 26 de noviembre al 5 de diciembre en easy.com.ar y en todos nuestros locales. Disfruta de hasta 40% de descuento en miles de productos. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. No te lo pierdas. Easy te conviene siempre. Bueno, seguimos adelante con Chubut Hoy. Antes de la pausa, estamos hablando con dos influencers matemáticos internacionales de primera línea. Algo así como profes de YouTube, para quien no sabe, quien no me maneja la terminología. Adrián y Cristina, seguimos adelante con ustedes. Como siempre, lindísimo conversar con ustedes. Estamos hablando, antes de la pausa, que íbamos a organizar un certamen de matemática en Esquel y en la comarca. Estábamos divirtiéndonos muchísimo, hablando sobre lo divertido que es resolver problemas matemáticos y de toda índole también. Y antes de la pausa, yo les prometí que me digan, primero, cómo anotarse, cómo sumarse a WhatsApp, cómo seguirlos. Por favor, cuéntenme detalle a detalle. Bueno, voy a dar al aire mi teléfono, no hay problema. No hay problema, vos dalo. No te vamos a ser cargada. Sin bullying, por favor. Con característica de Esquel, ¿no? 2-945-52-63-26. Mi nombre es Adrián. Mándan un mensaje para anotarse para el torneo. Y yo lo ingreso al grupo de WhatsApp del torneo. Ahí le mando el material, le explicamos todos los detalles. Y listo. Y ya está participando. Ya está participando. Falta que vaya, ¿no? Es gratis. No tienen que pagar nada. Eso, no sé si lo dijimos, pero es gratuito. Y, bueno, hay premios, pero ellos no tienen que pagar nada. Bien, buenísimo. Entonces, repito, lo vamos a poner al pie de, por supuesto, los posteos que hagamos en redes sociales. En chubutoy.com. 2945-52-63-26, ¿correcto? Exactamente. 526326, anteponiendo el 2945, que es el código, por supuesto, de Esquel. Bueno, entonces, ahí te metes en el WhatsApp. Pero, y podés entrar en la competencia, charlas con Adrián directamente. Además, podés ser parte del grupo en el que ustedes comparten problemas, van nivelando, van charlando con todos, se hace el intercambio. Después, pará, si quiero seguirlos en YouTube, ¿qué hago? Bueno, entran a Aprendiendo Matemática, estrenamos remeras. Aprendiendo Matemática. Muy bien. Con Sponsor y todo. Los felicito. La última vez que los entrevisté no tenían este merchandising. No, no, estamos progresando. Tal cual. No, esto lo pagamos nosotros. Ojalá tuviéramos Sponsor, pero en algún futuro capaz que sí, ¿eh? Pero, por supuesto, se necesitan Sponsors para influencers que entretienen, pero que además enseñan. Así que, por favor. Si conocés a alguno, avísanos. No, no, por supuesto. Saben que soy su primer fan. Debo ser el fan que más cana peina. Pero, chicos, les quiero preguntar otra cosa, ahora sí yendo a lo más grande. Ustedes conversan con estudiantes de matemática de todo el mundo, que eso es lo interesante. Charlan con chicos de España, con chicos de México, Uruguay, Argentina, por supuesto, naturalmente. Los ven en clase a los de Argentina. Me gustaría que me den una idea, primero global, ¿qué pasó y cómo están mirando a todos los chicos del mundo tras la pandemia, las distintas interrupciones en la educación que hubo? Mirá, vemos muy fuerte la matemática en Colombia, México y Perú. Esos tres iguales principalmente. Casi no tuvieron cortes, digamos. Y tuvieron trabajos pesados, grandes. Fueron los que más nos preguntaban por dudas, ¿no? De determinados temas. Ahí creo que son los mejores matemáticas en Sudamérica. Y bueno, España está también arriba, ¿no? Pero lo que es Latinoamérica, Colombia, México y Perú son los mejores. Argentina está un poquito, un escalón más abajo. ¿Argentina correlacionaría con Bolivia y Venezuela? Que son los tres países que más, según la UNESCO, Argentina, Bolivia y Venezuela son los tres países que más cierre de clases tuvieron durante la pandemia. Sí, afectó muchísimo eso. En otros países, como los que nombré, no se cerró tanto. Estuvieron trabajando todo el año. Cuando acá hubo el DNU, que no hubo clases directamente, en esos países estuvo trabajando continuamente. Así que no perdieron prácticamente clases. Tuvieron clases online, presenciales y trabajos permanentes durante todo el año. Y muchos trabajos. Claro, claro. Y eso es una gran diferencia con respecto a Argentina. Además, te queríamos contar que estuvimos haciendo colaboraciones con youtubers de Colombia, justamente, México, de los más importantes, Perú y España. Y tenemos pensado seguir haciéndolo después, ahora en marzo, cuando arranquen las clases nuevamente. Porque ahora, en las vacaciones, un poquito más vamos a dedicarnos a competencias online, como la que vamos a hacer ahora en vivo, en jadeciano, presenciales. Pero online. Hacemos mucho ese tipo de competencias, se enganchan mucho a los chicos. Así que estamos en eso. ¿Y qué tipo de problemas presentan online? ¿Son distintos? Porque tienen que ser como para todos los niveles, o tienen que ser mucho más abarcativos. Claro. Y no sé si vos conocés una aplicación que se llama Kahoot. Que son preguntas así rápidas que tenemos opciones de darle 30 segundos, un minuto, un minuto y medio, dos. Se usan en conferencias, ¿correcto? Que te muestra el porcentaje. Sí, sí, sí. Exactamente. Y la misma computadora te va dando el porcentaje de respuestas correctas de quién es el ganador al final. Te dan un podio al final. Hicimos dos competencias de ese estilo. Una la ganó un chico de Venezuela. Y otra la ganó un chico de acá de Esquel, de cuarto año, ¿no? Si no me equivoco, de la Escuela 7722. Bueno, el otro chico del Senado se ve el segundo en la segunda competencia. Así que participaron gente de todos los países. Fue genial. Sí, los mismos chicos se reían por la respuesta que habían puesto. Porque como te presiona el tiempo, a veces al leer rápido contestás una cosa y después cuando leen de nuevo dices, ¡Ay, cómo puse eso! Y se cargaban ellos mismos. Se reían un montón. Estuvo muy bonita la competencia. Sí, pero es la magia de la matemática, ¿no? Que te deja jugar. Que es para jugar. Que es divertido. Que a veces se te va el día entero solucionando problemas. O repasando cosas. A nosotros nos da salud, aparte de alegría, salud. Yo, por ejemplo, te cuento tú un problema de, estoy con un problema de salud, de hipertensión. Hace mucho tiempo, pero en estos días no la puedo bajar, porque estoy un poquito colorado. Perdón. Está muy bien. No tengo maquillaje acá. Así estamos todos. Estoy con la impresión muy alta y estoy con licencia médica ahora. Pero este tipo de entrevistas con gente como vos, Diego, que sabe mucho de matemática, que te gusta. Y hablando de este tema... No sé nada, pero me gusta nada más. Soy un pichito. Sí sabés un montón. Lo decimos nosotros que somos profesores. Bueno, Dani, contame los beneficios para la salud de la matemática. Sí, mirá, a mí... Mirá, me tomé la presión y a la mañana tenía 18 o 11 malísimo. O sea, estoy medicado. Y ahora con la entrevista y todo, sabiendo esta emoción que iba en los preparativos de esta entrevista, me sentí mucho mejor. Yo no sentía el dolor de cabeza. Me preparé mentalmente para la nota, digamos, y con alegría. Y me siento bien. Y vos tenías que ver mi cara cuando me levanté y que no dormí toda la noche. Este problema. Y lo que es ahora, nada que ver. O sea, por más que estoy colorado, un poco cansado, se nota que no dormí mucho, pero estoy contento. Me hace muy feliz, ¿no? No, buenísimo, buenísimo. ¿Sabés qué? Con esto cerramos. Adrián Collazos, Cristina Miloro. La verdad que siempre un gusto encontrarse con amigos y con gente con la que compartimos tantas cosas, tantas pasiones y alegrías. Un gustazo tenerlos, un gustazo conversar con ustedes. Por supuesto que ya los comprometo a que me cuenten cómo fue la competencia y que quizás dentro de algunas semanas, cuando hagan más competencias durante el verano, charlemos un poquito más, por favor. Sí, muchísimas gracias, Diego. Encantado. Igualmente, gustazo tenerlos. Nos vemos la próxima. Gracias por ser parte de esta edición. Un abrazo gigante. Chao. Abrazo. Con esto cerramos esta edición de Chubut Hoy. Increíble poder conversar en estos términos de algo que mucha gente quizá prejuiciosamente toma como algo árido. Y estos dos chicos de Skel llegan a chicos de todo el mundo. Es realmente impresionante el fenómeno que ellos son. Proponiéndoles divertirse, pasarla bien con la matemática y no hacerlo árido, sino todo lo contrario. Algo súper lindo y súper divertido. Y compartir esa pasión que tienen que se vuelca en la pantalla. Bueno, como siempre, los invito a que nos encontremos todos los miércoles después de las noticias en AZM TV, para, por supuesto, la otra mitad del país. Y el resto de la semana en ChubutHoy.com para conocer a los principales protagonistas, personas, a todos aquellos que mueven y que cambian nuestra forma de vida en Chubut, la Argentina y el mundo. Nos vemos la próxima. Chao.